El tiempo que pasó No me sirvió para olvidar tu amor No, 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 no me sirvió Pues hoy te quiero más que ayer Mamá, mamá, mamá Yo sé que tú estarás Cerca de Dios en el edad infeliz Mirándome Yo no te olvido ni olvidaré En cada mujer Pero al pasar Te debo a ti, a ti, a ti nomás Y es que, mamá, vives, vives en mí El tiempo de mi alma Y es que te debo a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti Mamá, mamá, mamá Ya nunca volverán Los días del ayer Los juegos que tú y yo Solíamos hacer No, no, no volverás Ya todo terminó Pero estarás siempre en mi corazón Pa, 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 pa Ya nunca volverás Dos días en el avión Los juegos que tú y yo Solíamos hacer No, no, no volverás Ya todo, ya todo terminó Pero estarás siempre en mi corazón No, no volverás No, no volverás No, no volverás No, no volverás No, no volverás